Ya sea por una nueva ley o por un decreto, el diputado nacional Yedrin asegura que el proyecto de Vietanol tiene futuro en Tucumán. Yo diría que el futuro está garantizado, porque o sale la ley o va a salir una prórroga. Entiendo que esta semana tendrían que estar reuniendo la Comisión de Energía mañana o pasado y después tendríamos que darle nosotros media sanción y tiene que ir al Senado. La verdad que los tiempos son cortos, sobre todo porque los protocolos de la Cámara no están autorizados. Ustedes saben que nosotros trabajamos por vía remota o mixta cuando hay protocolos que así lo autorizan, porque el reglamento no lo preveía en su... Entonces, cada mes la oposición vuelve a plantear, y ahora empezamos mayo, que si es que se puede, cómo se puede, no se puede, con esta manera de intentar manejar el temario de la Cámara. Así que bueno, estamos esperando. Si no, tendremos que esperar un poco más, tener una prórroga de la vieja ley a la espera de la nueva, con el tiempo que nos dé la Cámara. ¿Qué cambia con esta ley para el bioetanol? Hoy la ley no prevé un piso, sino que eso es por decreto, con lo cual la ley nos estaría dando el piso de 6 de corte de bioetanol para toda la nafta, que es lo que hoy tenemos, y a partir de ahí 15 años para adelante, con ese piso. Con lo cual, la posibilidad de desarrollo de la industria, tanto de la industria sucroalcolera, como de los biocombustibles en general, porque los cortes que prevé para los otros biocombustibles, si bien en algún sentido son menores que los últimos decretos, la verdad que con este nivel de corte tendríamos todo el abastecimiento de lo que hoy produce la Argentina en biocombustibles. ¿Por qué baja el porcentaje en el caso de la soja? El problema es que tanto soja como maíz son commodities que tienen un alto valor de venta en el mundo, a diferencia del azúcar. Y entonces justamente hay momentos en donde el valor ese genera un aumento en el precio del combustible final.